Trabajar Vamos a coger posición y yo te haré entrar No, 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 no No, no, no No, no No, no 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 no lo vuelto si se asoma por esta ventana si, mira que si se asoma por la puerta es que me disparan desde dentro pero no desde la ventana no se asoma por 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 la ventana Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.